¡Suscríbete al canal! Con mucho compromiso, sabe que es un reto importante, está feliz de regresar a su casa al equipo de sus amores y espera retribuir con grandes resultados. Para mí es un equipo muy completo, es un equipo lleno de jugadores de un alto nivel, mucha calidad. Normalmente sé que hay procesos y hay etapas dentro de lo que es el fútbol donde puede haber altibajos. Hoy día se está en esa circunstancia, pero el nivel del equipo es alto. En cualquier momento puede destaparse de nuevo y ser considerado otra vez uno de los equipos candidatos a un campeonato. Y vámonos con lo que sucedió en la cancha del Estadio Universitario el día de ayer por la noche, partido de la jornada 8. El equipo de Tigres lo ganaba uno por cero con gol de Guiñac, pase de Bigón, que tuvo un gran partido el futbolista del equipo felino. Guiñac con este gol toma la punta en el liderato de goleo individual. Después viene Tigres para marcar el segundo centro de Luis Quiñones, remate de Bigón para lograr gol y asistencia. En una noche donde Tigres promocionó la película que se estrena el día de hoy de Batman. Así que bueno, pues una noche que parecía bastante buena, pero para el segundo tiempo Tigres no pudo mantener el resultado. Antes de terminar el primer tiempo Cruz Azul logró el 2 por 1 y ya en el segundo tiempo, en el último suspiro del partido, el equipo de Cruz Azul logra el empate a dos goles. Y con este resultado Tigres dejó ir el liderato general que ya lo tenía en sus manos. Así que pues los felinos tienen mucho que trabajar en sector defensivo. De impotencia porque el equipo tuvo para hacer tres o cuatro goles más y no pudimos finiquitar el partido. Y recibimos goles en distracciones en los últimos minutos cuando el equipo tiene que ser más sólido, más atento. Dejamos salir a un tipo entre dos y pues obviamente empiezan a sobrar gente de ellos en nuestra área. Creo que es impotencia un poco lo que nos da en este partido porque reitero, pudimos haber finiquitado el partido mucho antes y no lo hicimos. Bueno y se jugaron más partidos el día de ayer y ya con esto se complementó la jornada número 8 que tiene el nuevo líder de la competencia. Lo vamos a ver más adelante, por lo pronto estos son los resultados. El empate que ya habíamos visto entre Puebla y Bravos, Tijuana a dos por uno le pegó a Toluca. Mazatlán y Necaxa cero por cero, León y Monterrey cero por cero, América y Querétaro empataron a uno. Atlas el campeón perdió ante Pachuca que es el nuevo líder, uno por cero, dos a dos. El empate entre Tigres y Cruz Azul, Chivas también iba perdiendo 2-0, vino de atrás para empatar dos a dos ante el Atlético San Luis. Y Santos en un partido muy polémico le pegó tres goles por dos al conjunto de Pumas. ¿Cómo queda la tabla general? Estos son los 12 equipos que estarían calificados. Los primeros cuatro van de manera directa, Pachuca, Puebla, Tigres y Cruz Azul. Después vienen León, Atlas, Pumas, Tijuana, Toluca, Chivas, Querétaro, Juárez. La parte baja de la tabla. Si usted quiere buscar al Monterrey tiene que irse hasta mero abajo porque está apenas arriba de las Águilas de la América con la misma cantidad de puntos. Estos dos se van a enfrentar el próximo sábado, Mazatlán, San Luis Santos y Necaxa son los que complementan la parte baja de la tabla. Y bueno, vámonos con más información porque también déjame le platico que la América tendrá nuevo entrenador y es que Solari queda destituido de su cargo. Santiago Solari a través de un comunicado informó a las Águilas de la América que ya no es más el entrenador del nido de Coapa. Luego de que tuvieron la temporada pasada un torneo brillante con una gran cantidad de puntos en este torneo, pues las cosas no se le dieron. No ganó un solo partido en casa en el actual torneo. Ligaron seis duelos sin conocer el triunfo en el Estadio Azteca que siempre es una fortaleza para la América. Así Santiago Solari es destituido de su cargo. Fernando Ortiz será quien dirija el duelo entre América y Monterrey en el Gigante de Acero el próximo sábado. Y vamos con lo que sucede también con los futbolistas mexicanos. Héctor Herrera dejará el fútbol europeo, será nuevo elemento del Houston Dynamo. Luego de que el día de ayer a través de un video que estamos viendo en pantalla lo publicó el equipo de la MLS, donde pues el futbolista, aún futbolista del Atlético de Madrid, a partir del verano será nuevo jugador del Houston de la MLS. Hoy se regresa al continente americano Héctor Herrera, todavía me parece que tenía futuro para continuar su carrera en el viejo continente, pero pues los dólares llaman y mandan y así pues será nuevo elemento del Houston Dynamo. Por lo pronto seguirán el Atlético en todas las competencias que tiene de aquí hasta final del primer semestre del año. Y vamos con lo que sucede también con Canelo. Ayer fue el primer frente a frente que tuvo con este pugilista ruso. Estamos hablando de Vivol, quien bueno pues el día de ayer se vieron frente a frente, no se llevaron a los golpes ni mucho menos. Fue una rueda de prensa tranquila donde ambos presumieron sus campeonatos. Vivol que tiene una marca positiva de 17 triunfos, cero derrotas, 11 por knockout. Así que será una gran pelea, ya se dio a conocer, faltaba conocer dónde se iba a realizar la pelea y será el sábado 7 de mayo del 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Así que ya hay sede para este combate del próximo 7 de mayo. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tengan un excelente día.